Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirse si la primera vez Ya tengo todo preparado, el envío especial de mamá y la careta de café, ahora no es necesario entrar al bar lateo sin necesidad de usar la careta de romani, solamente en el día final y entrar normalmente en ese caso con la máscara de café para hablar a la señora Oh querido, ¿eres el que está buscando a café? ¿Cómo vas? ¿Le has encontrado? Y aquí tienen las pruebas Oh querido, corre urgente Esto es de café, ¿verdad? ¿verdad? Maravilloso, eres todo un experto Sí, sí, lo siento, gracias, es tu trabajo después de todo Tenemos, ya hemos obtenido la reserva de romani pero eso me da, ya me da igual Ya que ahora voy a regresar el tiempo Pero antes voy a ir al banco ¿Saben para qué? Para así guardar las rupias Pero antes voy a ir con la Con la cadeta Con las rupias de conejo para así poder correr más rápido Mejor Digo Y cuando ya se acabe los últimos momentos Voy a ir a Ya casi estaba haciendo un concierto Ahora Mientras tanto Vámonos al A la costa de la Gran Bahía Ahora Cambiar Las orejas de conejo Por Por la Esca de Zora Para así ir como Zora Y ahora Vámonos A cambiar Por la máscara Por la máscara de Zora Y ahora nos transformamos en Zora Ya la han visto esa parte Por la demostración que hice En En el rancho romani Debía haber Realentizado el tiempo Y Debía haberlo hecho Vámonos principalmente por El Por el gancho Después Vámonos por las Botellas faltantes Primero Vámonos por Lo Que sería El casco Del Del soldado Del cana Y ahora vamos a usar El impacto Zora Vamos Claro Si encontramos alguna apertura Ajá Aquí está Impacto Zora Y ahora Vámonos a la superficie Nos transformamos O O Vámonos con la Máscara de piedra Nadar por ahí Tranquilamente Relajado de la vida El principal objetivo Es nada más y nada menos Que Nada más y menos Que El gancho Así que Tenemos Suficiente tiempo Así que Pero antes Vamos a Ralentizar el tiempo Espero que sea suficiente Si Vamos a Ralentizar el tiempo Y vámonos como piedras Frente a las Miratas Vámonos ahí Relajados de la vida Mirada Habría Aquí Algún Interruptor En el Peso Golón Sé que Es demasiado Arriesgado Pero Sal de nadar Tranquilamente Sin tanto Cálculo Y todo eso Pues Vale la pena Estamos recibiendo Mucho daño A veces Me parece Como si yo Fuera El que se mete Cabeza En el peligro Ese juego Ah Y no me notaron Ni que Me notaron Ni que Notaron Mi presencia Ya gracias A la máscara De piedra El cual cree Que es una piedra Andante A ellas No les importa Eso Y ahora Nos quitamos La máscara Y nos transformamos En golón Y a machacar Ya dicho Algunos cofres Deben ser Moneas Es menos Importante Ahora Nos transformamos En zora Vamos a nadar Por ahí Mientras las piratas No me descubran Todo estará bien O irán De maravilla Mientras las piratas No me descubran Ah Impacto zora Paso con el Impacto zora A ver A través De tocarme Si quieres Aunque me gase Magia Pero da igual Ah no Son peces Son peces comunes y corrientes No son esqueletos De peces Ni nada Por el estilo Ahora si No necesitaba El impacto zora Después de todo Pero si necesitaré Bucear Para coger La caja Así Como así No podré Ir Tanto de la vida Como creen que no Vámonos Ahora Vámonos A recoger La caja A empujarla Y ahí Vámonos Es un gran Voy a admitir Que es un gran Laberinto Todo esto Si no cojo Ese cofre No importa Vamos a ver Si aquí lo cojo O no Si Las moscas Es cuestión De probar Al parecer No Así que Ni modo Seguimos El camino Listo Ahora si No Vamos a No voy a hacer La jugada Kamikaze Eso sería Jugármela Mucho Y no logramos En ese tiempo Ya resolver Sobre Si No Si no Se puedo Entonces Si no Hay problema Ir A resolver Ir Por El Sueste Bueno Andaría Muy mal Quitamos La Superfuerza Corón Ahora si Necesito La Careta De Conejo Ok Acá Tenemos La Careta De Conejo Tenemos La Pieza De Corazón Al menos Al menos Tenemos La Pieza De Corazón Rápido 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 Sí Nos Quedamos Encerrados Pero En fin Algo Es Algo Arriesgado Estoy Sí Admitir Que Soy Bastante Arriesgado Es Por Una Buena Causa Ahora A Nadar Como Como Ahora Vamos A Ver Si La Podemos Jugar Si La Podemos Jugar Jug Si 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 La Jugamos Se La Estamos Jugando La Estamos Jugando A Ser Dioses Estamos Jugando Ahora Ahora Necesito Ser Un Niño Y Tener reflejos Claro Si Efectivamente Nos Vamos Feliz de la Vida Como Una Lombriz Una Lombricilla Nos Subimos Vamos A Ver Si Aquí Hay Algún Interruptor O Algo Poder Decirlo Para Así Y Eso Vamos A Mirar El Telescopio Aquí Debes Aquí Hay Muchas Guardias Y Todo Eso Vamos A Subir Por Acá Aquí Debe Si Definimos Camino Así Que Una Mala Jugada Vámonos Vayamos A Jugarnos Vámonos A Disparar Vamos A Disparar Y Vamos A Calmar No Sencillo Es Hacerme Esos Cosos Y Ahora Nos Vamos Damos Pisa Y Nos Bajamos A El Silo Bueno Tenemos Desde Esa Parte Y Vámonos A Continuar El Camino Aún Estamos A Tiempo Para Y Por El Tiempo Para Ir Por El Gancho Lanzable Tenemos Preparada La Careta De Piedra Ahora Nos A Pasar Así Como Si Nada Como Si Importaron Comiendo Si Me Vieran Si Alguna Vez Notan Algo Lagueo En El Video No Es Su Internet Sino Que Debe Ser Mi Cámara Alguna Razón De Estar Así No Me Descubren Así Que De Paraguay Ahora Vámonos A Subir Por Las Escaleras Ya Casi Va Haciendo Hora El Día Del Juicio Final Una Vez Tenidos El El Gancho Lanzable Vámonos A Regresar El Tiempo Que Al Menos Tengamos Al Menos Tengamos El Gancho Lanzable Así Y Por El Ya Sea Por Por Botellas Hay Hay Una Abispa Pasando Por Aquí Un Panal de Abispas Una Abispa Tan Grande Se Mete En Un Panal Tan Chiquito Estaba Estaba Esperando Has Encontrado El Resto De Los Huevos No Pero Por Estás Intentando Decir Si la Gente Se Entera De Que Las Grandes Piratas Han Perdido El Tesoro Que Han Robado Queremos El Asmerreir General Si Pero Abel Abel El Agua Es Extrañamente Rupia Donde Nos Atacaron Las Serpientes Marinas Silencio Este Es El Motivo Del Que Los Zora Pueden Enviar Ayuda Ahora Que Los Huevos Han Desaparecido Los Zoras Están Buscando Frenéticamente Si No Nos Damos Prisa Los Zoras Los Encontrarán Antes Que Nosotros Tenemos Cuatro Huevos Aquí De Prisa Ve Encontrar Los Otros Tres Huevos Antes De Que Se Los Coman Las Serpientes Marinas Entendido De Marcha Aburrida Espera Los Huevos Ahora Son La Única Pisa Que Tenemos Acerca De Ese Extraño Tornado Que Flota Sobre La Bahía Si Es Verdad De Lo Que Decía Este Extraño Enmascarado Si pudiéramos Poner Vuestras manos En ese Tesoro Descansa En el Templo Que Está Bajo Este Tornado Podríamos Pasar El Resto Nuestra Vida Viviendo A lo Grande Así Que Muévete Y Encuéntralos Ahora Ahora Si Entendido Ahora Si Que No se Marche Tan Aburrida Ni Nada Por Decir Ahora Lo Que Queda Es Disparar A Ese Panal Para Que Caigan Las Avispas Avispas Tan Grandes En Un Panal Tan Chiquito Todas Huyen Así Podremos Ir Por El Lancho Lanzable Los Huevos Ahora Los Puedo Recoger Luego Después De Botellas Las Botellas Son Lo Primero Ahora Hay Aparte De Las Máscaras Por Supuesto Pero Eso Es Lo De Menos Ahora Vamonos A Abrir Listo Todos Los Ir Por Ellos Juego Y Ahora Hemos Obtenido Lo Que Es El Lancho Para Traer Objetos Hacia Aquí No Puedo Alcanzar O Para Ir Hasta Donde Se Encuentran Pulsarse Para Sacarlo Usar El Palanca Para Apuntar Suelta Para Esparar Y Ahora Ya Casi Falta Un Ya Casi Es Momento De Acabar El Video Así Vamonos Despidiéndonos Con la Canción Del Tiempo Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Guso Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Ves Uno Mis Vídeos Suscríbete Subo Vídeos Todos Los Días De Acuerdo Al Horario De Mi Canal Antes De Despedirme Puedo Enviarles Saludos A Carby 7 A Alfa Z Fri GTV Serias De Terror Con Uncle Willy Y June Selbow Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludos A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau